No se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao Calmao Que la voy en camino yo Calmao Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedan buenas ganas Sin pijama Sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedan buenas ganas Sin pijama Sin pijama Voy a contarle mi sobre todo Acomodar Mientras tanto hagan un poquito y amada Dejando fotos por ti como todo Todo y todo Cuando llegue me van a atar por la cama Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la mano Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la mano Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedan en el cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedan en el cama, sin pijama, sin pijama ¡Elojito, seguimos! Ya no puedes detenerme ¿Dónde vas, ah, ah, si estoy loco por tenerte? ¿Cómo lo iba a saber? ¿Qué debería traer? ¿Cómo dices? ¡Ey! Me confundes, no sé qué hacer Yo loco Lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa, yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer A ver, sé yo, ma, y no estoy jugando Tanto tiempo pa' sin nada Esta cara no me aguanto Y aunque tú me quieras, yo te sigo deseando No te hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tienes como un loco, soy un loco enamorado Quiero saber cuándo me vas a insistir Y hasta tú me llegarías conmí Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro, me voy a derretir Tú sabes que soy buena por lo que yo requiero ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, dice! ¿Qué? Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer ¡Arriba esas palmas! ¡Echo! ¡Eso, eso! Yo me brindan tus claros Osuna Me brindan Si te digo que aquí ando pensando Y si eres sabe lo que estás haciendo Te llamo, pero a mí soy ocupado ¡Vamos! Tú me robaste el corazón Somos criminal Me río tujo en la mirada Lo que siento por ti No puedes ser legal ¡Chicos, cantando! ¿Cómo eres? Criminal, crim, criminal Vestido tu broma Y voy criminal Criminal, crim, criminal ¡Ah! ¡Pero fuerte! ¡Vamos! Criminal, crim, criminal Vestido tu broma Y voy criminal Criminal, criminal Que tú me miras como que no pudo mal ¿Qué te cuyo vuelvo a observar? No de tu mente puede pensar No me dices que yo me dejo ni mal ¿Será porque tú eres un flow? Que me haces un crim, criminal, baby Si mi la entrevista no la hizo Anda, mire en el escrito Y se ponga así ¡Salvate! Báilame, pero con coraje Y deja que la pista Que se te sube el flas ¡Chicos, cantando! Si te digo que aquí no ando pesando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo, pero no estoy ocupando ¡Pero! Tú me robaste el corazón Como un criminal De ti yo no puedo negar Esto que siento por ti No puede ser legal ¡Ven, cómo eres! Criminal, crim, criminal Vestido tu broma Y voy criminal Criminal, crim, criminal ¡Ah! ¡Venga la otra, la otra! Criminal, crim, criminal Vestido tu broma De criminal Criminal, crim, criminal Así Como nos vamos a la boceta O la sabéis, ¿eh? Venga, cantando nosotros Voy a salir lo más Y lo más feliz La noche pa' mí no es de otro Te voy a colgar Ya no hay vuelta atrás Si me llaman, no respondo Quiero porque me toca Me perder Que aquí ya se perdió Quiero porque me toca Me toca en mi otra Solo con pedirte y hágame No sé, me toca Toma, tócame Yo decido el dónde, cuándo Y con quién Te voy a darme a mí Una y otra y otra vez Lo que punto te quite Que tú a mí tampoco fue Y voy, voy, voy Les a pa' bailar Porque tú Voy, voy Me has hecho ramear Y voy, voy, voy Les a pa' bailar Tengo que... Claro que no te voy a pisar ¿Qué? Te lo sigo No, 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 no Pero no, no, no Pero no te voy a pisar No, no, no No, no, no Es mi chico No, no, no No, no, no Tú ya no estás Hijo de mis Que han podrido Las flores aquí Ahora Ya no quiero rosas Soy el león Que se comió Las mariposas Piro porque me toca a mí Perder Que aquí ya se perdió tú Piro porque me toca a mí Otra vez Solo con perder Te hagan él Pero si me toca Tóca, tócame Decido el nombre Cuando y con quién Me voy a darme a mí Una y otra y otra vez Lo que tú te quite Que pa' mí tampoco fue Y voy, voy, voy Les a pa' bailar Porque tú Voy, voy Me has hecho ramear Voy, voy, voy Les a pa' Tengo que... No te voy a pisar Es mi chico No, no, no Afuera de lo malo No, no, no No, no, no Te voy a tirar nada No, no, no En mi vida No, no, no Quiero un tipo malo No, no, no Afuera de lo malo No, no, no No quiero nada malo No, no, no En mi vida No, no, no Yo no te miro Tú me vas a ver Yo no te escucho Tú me vas a oír Paso de largo Yo voy a por ti Hasta noche bailo Mejor sin ti Yo no te miro Tú me vas a ver Yo no te escucho Tú me vas a oír Paso de largo Y paso de ti Esta noche bailo Solo para mí Se no te digo malo No, no, no No, no No, no No, no No, no No quiero nada malo No, no No, no En mi vida No, no No, no Ven, me sigo Malo No, no 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 Amalai 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 ¡Gracias!